Ya, gracias. Bueno, estamos aquí con un video más en el canal Soy Miguel y aquí estamos con Madeline. Yo creo que ya conocen a Madeline, ¿verdad? Madeline, pues, ella es una chica que tiene 17 años, 16 años, ¿verdad? Es divorciada. Ah, no, eso es mentira. Ah, no, no, eso es soltera, ¿no? Soltera. Yo creo que ya conocen a Madeline. ¿Una guetecita a Madeline ahí? Con el público ahí. Yo vi que había muchos comentarios donde dicen que yo no hablo, que algo otro es que Wendy no me deja hablar, pero no es cierto. Wendy habla porque es que lo que pasa es que yo soy nueva, entonces me cuesta mucho expresarlo, pero yo estoy con el apoyo de ustedes y con mis cuerpos. Entonces yo voy a ir adaptándome. Es que yo nunca había trabajado en un canal así grande, entonces me da pena. Bueno, aquí estamos en casa de doña Paty, venimos aquí a desfixarla. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está Marisa? ¿Dónde está Marisa? Marisa, yo tengo un trapito ahí para hacer algo con Marisa. Le traemos una sorpresa a Marisa. Ahí está Marisa. ¿Y qué tal doña Paty? ¿Cómo está? ¿Y qué? ¿Y qué hace? Ah, usted sí. Ay, qué calor ahí adentro. ¿Pero no está haciendo huerta, va? No, ahorita viene mi sobrina a lavarme. Ah, bueno. Entonces usted está ahí sentadita. Sí, es la que me está viniendo a hacer el oficio. Sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, nosotros estamos aquí, ven. Bueno, aquí estamos con Marisa. Le traemos una sorpresita a Marisa. ¿Cómo has estado Marisa? Feliz. ¿Feliz? ¿Hoy sí ya estás contenta? Ah, qué bueno Marisa. Bueno, pero aquí le traemos otra marisa. Le traemos una sorpresita. Y ahorita las vamos a tapar las... ¿No le traen otro de Marisa? No, así él lo iba a agarrar con la esposa. Si él estaba viendo hoy temprano, le dije que algo era que me hubiera pasado. A mí le dije que Gerardo con la marcalicia me hubiera nacido con los papás de niños. No, pero yo recuerdo que te iba a hacer agua que te iba a mí, y le andaba a otra, me rompí. Ah, mire, pues... Pues qué bien doña Pati que ha estado bien, verdad. Está... Vean, no me vean. ¡Ay, Dios! ¿Dora se llama usted, no? No. Ah, no es Dorita, no, no, no. Jalita. Ah, no, entonces pues... Acá estamos nosotros. Ah, qué bien que doña Pati está bien, pues... Marisa también ya está contenta, ¿verdad? A pesar de todas las cosas, bueno, yo creo que no es un momento para recordar cosas, ¿verdad? Pero uno lo recuerda, ¿verdad? Porque a pesar, como dicen mucho, después de la tormenta, pues viene la calma, ¿verdad? Y pues aquí estamos nosotros muy contentos, ¿verdad? Visitando a Marisa y yo me siento muy contenta, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Yo me pongo muy contento, ¿verdad? Que las oportunidades y las cosas y las bendiciones están llegando para muchas familias, ¿verdad? Y que es bien, ¿verdad? Porque para nosotros es una alegría, ¿verdad? Sí. Poder estar tanto como trabajando y pues ayudando a la gente. Eso, 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 exacto. Entonces Marisa te vas a tapar los ojitos, no te vas a asustar. No voy a hacer trampa, Marisa. No te vas a asustar. Cuando ya venga don Miguel, ya le vamos a tapar los ojitos. Si no, no te vas a aburrir. Cabal, pues, nada. Ay, Dios. No te imaginas que te van a regalar. Es algo que está como decirte, como decirle, como... Como... Una pista. Ajá, algo que... Te vamos a dar una pista, ¿verdad? Pero no una pista de avión, ¿verdad? Para que te imagines más o menos. Es algo que te va a sentir mucho. Bastante de utilidad, ¿verdad? Así a... Cómo decirte, cómo... Ayúdenme, chicas, cómo, cómo, cómo decirle, ¿verdad? Tiene dos canillas. No, no, no. No, ¿verdad? Ay, pero... Ayúdenme, chicas, cuéntanos cómo ha estado ya en estos días. Ya se siente un poquito mejor. Ya es solo la de Estad y la que siempre me sigue doliendo. Ah, me imagino. Sí. No, no, no se resbala ahí, doña Pati, o el banco no está muy falso. Mejor la vería de poner ahí en el... Un tamalazo y eso. Olvídese. Ay, qué hermoso. Ay, cómo está el bebé. Ahí está el bebecito. Ahí está el bebé, ya. Al ardillo, sí te luce un bebé. Si se preguntan por qué está así que no tiene soter, porque ahorita es un gran calor, que no se imagina. Quiero aquí a las... A las del mar, pues, hace un poco más calor, ¿verdad? Ay, tranquilos. ¿No se cargas? Sí, pero me estoy secando el almuerzo. Ahí está el bebé. Sí, pero me va a ser conocido aquí. Sí, es cierto. Ay, ya sé. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó? ¿Vale, te pones, Marisa? Ya, ya viene. Ya viene, Miguel. ¿No estás viendo, mamá? Ya viene. ¿Cuántos temas tengo aquí? Ay, eso iba a ser yo. No. No te lastima, ¿verdad? No, no te vas a asustar. Si te abrazas, no te vas a asustar. Hola. Porque te traemos un nuevo papá. ¿Qué decís si te traemos un nuevo papá? Ay. No, es que Santa Claus se demoró bastante, ¿verdad? Lo que pasa es que iban el trineo allá en el cielo y que se chocó con otro trineo y por eso hasta ahorita vino Santa Claus a regalarte tus regalos. No, no, no. Ah, no, pues. Que digo, Marisa, momento. Momento y dice el... Ah, no. Ahí está más, ahí está. No, no te detrás. Está nada. Pues ahí viene. Esta sorpresa es para... Para alguien muy especial. Para Maritza. porque ella pues como se llama ha cuidado a sus hermanitos y todo y esto le va a servir mucho a ella cuidado ya lo briné es que por la arena es cierto por la arena estos víveres como como pesan estos víveres bueno vení Maritza vení Maritza agárrala la mano y ya venga y casi esperate que ella de frente aquí ve no hombre aquí ve aquí ponela ve aquí ponela ve ahí ahí esta de frente que pesas que es Maritza que pesas que son frijoles arroz pollo que pesas que pesas que es sabe no pensame tu mano pensame tu mano mira piote que esta caliente que me habias pedido vos una bicicleta que mas cuando me dijiste que era mentiroso que me dijiste un pastel un piñata tu pastel y tu piñata pero mirate que hoy ni hay bicicleta ni pastel ni piñata pero por lo menos te mandaron algo mira pues te mandaron algo que es tu casa aquí que será vamos a ver mira que sentís que es no sentís nada que es no mira ya se quebró un poquito mira ya se quebró un poquito mira pero lo que fuera que fue por el carro pero lo que es así quebrado va entonces el día de hoy esto viene gracias a voy a decirlo el nombre vamos a ver vamos a ver esto viene a nombre de 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 Janet y Toño de New Jersey ella mando la la cantidad para comprar estos víveres se quebraron un poquito pero todos se quebraron los huevos bueno entonces vamos a a destaparle los ojos a la una a las dos y a las tres sorpresa bravo bravo pues esto viene a nombre de quien diga viene a nombre de de como se llama de de Janet y Toño de Nueva Jersey que le tienes que decir? esta es tu bicicleta? feliz navidad feliz año nuevo agarrala que le tienes que decir a ellos dos? muchas gracias yo estoy contenta con mi ciclo estoy contenta con mi ciclo porque estas contenta? porque he tenido una cicla nunca he tenido una cicla no decirle muchas gracias muchas gracias si estas feliz? si estas feliz? ah te gusta el color? si alguna vez pensaste que vas a tener tu bicicleta? que decías? si don Miguel me va a tener mi cicleta la vas a estrenar? si ayúdenle a quitarle eso quítale eso y lo vamos a y lo vamos a ahí le esta pendela bueno gracias a como se llama a Toño y como se llama de Nueva Jersey la verdad que es una gran felicidad para mi va de entregar este regalo a Maritza va porque ella ha sido una niña de que ha sufrido bastante va ella tiene que cuidar a sus hermanitos tiene que hacer esto lo otro va y ella pedió una bicicleta pues gracias a a a Toño y Janet de Nueva Jersey va de que mandaron que opinas de este regalo Ailey? que opinas de este regalo Ailey? que opinas? ah que la verdad esta muy bonita tiene canasta tu tuviste la caldera chiquita o no? no no porque bien allá te usaban si crees? en comunidad ah ah ahí puedes llevar a tu hermanita allá atrás ahí la puedes llevar atrás y todo ahorita va a manejar va a manejar su puede manejar bicicleta? no 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 no